Muy buenas Nintenderos y bienvenidos a este segundo Nintentour, en esta ocasión centrado en Splatoon 2 y la ciudad principal del juego, Cromopolis. A priori no parece un lugar muy amplio pero está lleno de tiendas, cosas por hacer e inclings de lo más modernos. Para llegar hasta este lugar, inaccesible a pie por las obras, tendremos que tomar el transporte público subterráneo, situado en la parte sur de la plaza central. No está muy lejos de la otra gran plaza de Cromopolis, que conocimos en Splatoon para Wii U y que puede verse desde la salida del metro. Nada más llegar nos encontramos con el puesto ambulante de comida de Adolfrito. Estas comidas tienen unos efectos geniales en los calamares, como subir de nivel más rápido o ganar más dinero. Pero la estrella de su puesto son las bebidas que harán que los potenciadores de las ropas aparezcan con más frecuencia. ¡Riconudo! Zadolfrito tiene alquilada una parte de la plaza en la que ha puesto una terraza con mesas y sillas. Además, los pájaros, que vienen hambrientos hasta las mesas, son capaces de abrir portales a otros mundos. Comienza la zona comercial al adentrarnos un poco más en la ciudad. Encontramos primeramente la tienda de camisetas Preta Pulpé, de Eduardo, una medusa con más piernas que brazos. Aquí los Inklink pueden probarse multitud de prendas y comprar las que deseen para ir a la última. Seguimos paseando y nos encontramos con la zapatería 8 suelas de paticio, donde comprar se hace un suplicio. Puede que los zapatos que se venden no sean los más convencionales, pero su extravagante estilo los hace destacar sobre el resto de comercios. Hacemos una parada en el salón recreativo de El Remolino, donde con amigos está divino. Fuera tiene una máquina de baile donde los Inklink pueden practicar sus mejores pasos para después darlo todo en la pista de juego. Pero lo mejor de este lugar es el interior. Podremos jugar con nuestros amigos en modo local. Volvemos a la plaza Chromopolis y llegamos a la sombrería Palacesera, donde su dependiente Iris sigue soltera. A los Inklink más vergonzosos les gustaría ir con la cabeza bien cubierta, pero las gafas y accesorios de esta tienda harán sacar lo mejor de las facciones de los calamares. Aquí al fondo tenemos un establecimiento de dudosa reputación. Se trata del garaje de Donoso, que contrata a los Inklink para que vayan a sus nasas pesqueras a recuperar huevos de salmón, también conocidos como alevines dorados. Lo que no cuenta sus empleados con exactitud es el peligro que esto entraña. Los salmones son criaturas excepcionalmente peligrosas y agresivas. Por eso nadie quiere saber mucho de Donoso y sus trapicheos. Al menos paga bien. O eso dicen. Al fondo a la derecha tenemos una cafetería bastante solitaria. Esto es normal, ya que la entrada está al otro lado de la calle y no suele merodear mucha gente por allí. Y Jerry, a quien ya tuvimos el placer de conocer en Splatoon, se pasa allí los días con el ordenador mirando no sé qué cosas. Eso sí, los bocadillos que se toman aquí son los mejores de toda Cromopolis, aunque pueden contener trazas de medusas. Justo al lado tenemos un callejón oscurito y solitario donde podemos hacer ruiditos de calamar sin que nadie nos oiga. Aunque las estrellas de Splatoon 2, las chicas de moda y reinas del Splatfest, Perla y Marina se encuentran siempre dándolo todo en el estudio desde donde retransmiten su programa a la pantalla grande de Cromopolis. Desde el exterior podremos ver cómo se entretienen mientras no están en directo. Y si nos quedamos un tiempo mirándolas, puede que nos dediquen una bonita sonrisa. La vida de los Inklings se basa en luchar en combates territoriales para hacer disfrutar a las masas. Antes de ello, van a prepararse con su arma favorita a la armería de Jairo, donde todo lo que te cuente te trae al pairo. Cuando termine de hablar, si es que lo hace, podremos echar un vistazo a todo tipo de artilugios con los que desplegar tu tinta por todo el escenario. Detrás de su tienda, además, tiene preparado un pequeño terreno donde podremos probar todas sus armas. Y esto ha sido todo en este Nintendour, la ciudad más cosmopolita de Nintendo también es uno de los lugares más completos para ir de tiendas, tomar un café o divertirse con amigos. ¡Un saludo y hasta la próxima!